Hola Santiago, ¿dónde estamos? En el parque de Miraflores de Jaro El faro de la Marina, de verdad, del distrito de Miraflores, ¿verdad? A ver, enséñale a tus amiguitos cómo es el faro Guau, Santiago, mira, qué alto es A ver, mira, acá hay una descripción, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ministerio de Marina, Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina Mira, faro de la Marina, mira cuántos metros mide 22 metros de altura, Santiago 22 ¿Y sabes de qué material es? De fierro fundido De fierro fundido Mira, ¿cuánto pesa? Ay, 60.000 kilos ¿60.000 kilos? Guau, Miraflores, Plaza de Navegante y Siembra del 73 ¿Lo ves? ¡Eso es enorme! ¿1973? Sí, vamos a recorrerlo todo a la vuelta, ¿ya? Ven Esperen Estoy viendo por la paz Nosotros vamos a llegar a la puerta Diciembre de 1973 ¿Estábamos aquí antes? ¿Estábamos aquí antes? Tú no nacías todavía para esa fecha Arriba tiene una puertita Vendanitas Por dentro tiene unas escaleras, Santiago Y ya está Que pesó Claro Pero ¿Estés Lo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!